Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Legends Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Vamos a darle caña al análisis de Elate o Elate, que cada uno lo llame como quiera La llame como quiera, perdón Básicamente es un personaje que nos han regalado absolutamente todos por llegar a los 20.000 likes en el vídeo de Youtube Pensaba que nos lo iban a regalar dos veces, pero no ha ocurrido Habría estado bastante bonito, porque las metas que pusieron en el vídeo de Youtube Era o 20.000 likes o 200.000 suscriptores, o 50.000 likes, no me acuerdo, creo que eran 50.000 likes Se llegaron a las dos metas, podrían haber regalado dos Elates, no ha ocurrido Voy a llamarla Elate, ¿vale? A mí me gusta más Sé que a mucha gente a la que le molestará, pero a mí me gusta más Es que no me he visto la peli, no sé cómo se pronuncia Y como me he acostumbrado a llamarla Elate, no va a ocurrir de otra forma El diseño del personaje me gusta bastante, así sin haber visto la peli, está bastante chulo Han aprovechado incluso, ya sabéis, que los señores de Nanatsu son bastante cochinotes Y le han puesto también, pues, han enseñado un poquito de pecho Es lo que les va a estos señores de Nanatsu Les gusta un poco el fanservice Y en el diseño, pues bueno El Elate va enseñando un poquito los pechos No pasa absolutamente nada, no miréis y ya está Simplemente no os toquéis, niños Está muy feo, está literalmente muy feo hacerlo Así que no lo hagáis Pero bueno, atributo fuerza, raza de las diosas El personaje es muy, pero que muy interesante Básicamente porque nos va a venir muy bien Sobre todo para los final boss Y guild boss, por las mecánicas que tiene el personaje Pues básicamente nos va a acelerar muchísimo ciertas cosas O simplemente nos va a permitir pegar golpetazos bastante más gordos Así que, como os mencionaba, vamos al lío Empezamos directamente con las habilidades Habilidad principal, hoja de ángel Influjo un daño de detonación equivalente a un 160% del ataque sobre un enemigo Recordad que la detonación lo que hace es pegar un 20% más En función de cada orbe de movimiento definitivo del objetivo Así que una habilidad decente para pegar No es el objetivo de este personaje, ni muchísimo menos Pero bueno, en plata haría 240% del ataque Y en oro un 400% del ataque Pero nos vamos con la habilidad secundaria Luego veremos la última y tira pasiva Que es básicamente lo más importante de este personaje Pero la habilidad secundaria también es una de las razones Por las que se lleva muy, pero que muy fuerte En estos bosses, como os mencionaba Y es que me fija un daño equivalente al 180% del ataque sobre un enemigo Reduciendo la resistencia crítica y la defensa crítica un 30% durante un turno En el caso de que esto lo tiramos en plata sería un 40% Aumentando también el daño a un 270% de todo ataque Pero es que no lo sé, se convierte en la friolera De 450% de todo ataque Que esto no es lo importante O sea, lo importante es el golpetazo de Derieri que viene luego, ¿no? Pero bueno, reduce la resistencia y la defensa crítica un 50% durante los turnos Un 50% Es muchísimo, es realmente muchísimo Así que pues obviamente esta es una de las razones por las que el AT es tan importante El AT late Y la verdad es que bueno, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido Pero no solo por eso Y es que la ultimate, pues, o sea, la ultimate, perdón La pasiva también complementa bastante De igual manera la ultimate es muy, pero que muy interesante Y es que elimina las desventajas de todos los aliados Y concede inmunidad a las desventajas Es básicamente lo que hace el buffo de Arturo Pero simplemente con la ultimate No necesitamos ponerlo en oro ni nada por el estilo Como estamos acostumbrados cuando hacemos con Arturo Y lo que hace también es aumentar las estadísticas defensivas de nuestros aliados Un 100% durante 4 turnos Esto también os lo tengo que mencionar Y es que no sé cuánto dura el buffo Le echaremos un ojo ahora cuando testeemos las habilidades Pero entiendo que también la inmunidad a las desventajas Te lo aplica durante 4 turnos Pero es que no te lo especifica O sea, en ningún caso te lo especifica Tal y como está escrito parece que funcione toda la partida Pero vamos, imagino que no funcionará de esta manera Aumenta las estadísticas defensivas Ya sabéis que esto significa que aumenta la defensa La resistencia, la defensa crítica y la resistencia crítica Que esto nos podría venir bien también Para stackear ciertas pasivas en nuestros personajes Por ejemplo la de Gouzer rojo y cosas por el estilo Teniendo a Gouzer verde ya pues no es tan útil Pero de igual manera obviamente la podremos aprovechar Así que aquí tendríamos la ultimate de Elite Que nos va a proteger bastante Y en el caso de que aumentemos el nivel de la ultimate Lo que hace es ir aumentando cada vez más las estadísticas defensivas Según he visto por aquí en la página web esta de... ¿Os lo puedo poner? No sé si os lo puedo poner Creo que no Vamos a dejarlo en que no Porque se va a pokear algo por el estilo En la página web según esto Lo que hace cada upgrade es aumentarlo en un 4% No, pues esto está mal hecho Según la web el aumentar un 4% Pero como estáis viendo por aquí aumentan un 10 Así que bueno Si cada nivel de ultimate aumenta un 10 Pues básicamente te quedas en un 160 Que está bastante bien Bueno, decente Decente sin duda Es que yo creo que con un 100% ya estaría más que suficiente Pero bueno Obviamente cuando subes los niveles de ultimate Algo tiene que mejorar Así que a darle caña En el caso de que consigáis las ultimates de este personaje Yo se las daría simple y llanamente Porque bueno Es el típico personaje que vamos a utilizar prácticamente en todos los equipos Y cuanto más CC tenga Pues mejor para nosotros, ¿no? Y por último la pasiva Que es una de las cosas estrella de este personaje Y es que aumenta un 5% el daño crítico de todos los aliados Por cada uso de habilidad del héroe Esto es una locura Esto es una completa locura Te aumenta un 50% el daño crítico de todos tus aliados Obviamente es que este personaje es el mejor amigo de Derieri Es literalmente el mejor amigo de Derieri Teniendo estabilidad Que reduce la resistencia y la defensa crítica un 50% Y lo sumamos a esto Que le vamos a aumentar a nuestra Derieri Un 50% el daño crítico por la puñetera cara Bueno, hay que tirar 10 habilidades de este personaje Tampoco es tan, 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 tan sencillo Pero en el caso de que lo consigamos hacer Esto es una auténtica bestia Como veis yo ya la he subido al 80% Aún no me he puesto a desearla Pero es el típico personaje al que vais a tener que hacerle el Super Awakened Al que vais a tener que hacerle absolutamente todo Porque lo merece gente Realmente lo merece Es una lástima porque la tengo uno de 6 Yo lo que voy a esperar para hacerle el Super Awakened Es para ver cuando entran los banners de parte 2 A los banners de tickets de parte 2 Sumonear ahí Porque tengo varios tickets de parte 2 Y bueno, prefiero esperar y ahorrarme Las típicas medallitas No gente, que de hecho Como estaréis viendo por aquí Voy a gastar primero estas Que para algo están Pero como veréis por aquí La tengo uno de 6 Y obviamente ya para desbloquear el nivel 2 Pues ya tengo que Que gastar una moneda de platino extra Y no me gusta la idea Así que voy a esperarme A ver si suena la flauta Con los sumos de tickets de parte 2 A ver si me salen yo que sé Un par de dupes Sería bastante bonito Y le vamos echando un ojo Por otro lado Vamos a ver un poquito las skins Que me han gustado bastante Tenemos una skin de cada Ya sabéis SR, SSR y UR En la tienda de tesoros sagrados Que entiendo que estas skins Aparecerán directamente por gemas En el momento en el que Desaparezca este personaje O bueno Desaparezca su banner Cuando pasen estos 12 días Las skins están bastante chulas Not gonna lie La de aquí está Es que no sé Es que Los personajes de este juego Son una cochinada completa Pero bueno Las skins están chulas gente Está bastante bastante bien Como de costumbre Las armaduras pues Parecen hechas de tela No No son firmes Como podías esperar de una armadura Pero la verdad es que Las skins son auténticamente Preciosas Aquí es la más tapadita Así que imagino que muchos de vosotros No la querréis Y que tiraréis por la que enseño Un poquito más Porque sois unos cochinos Y es que sois unos cochinos A mi personalmente me gustan Me gustan todas Esta es la más simple Con lo cual tampoco le haríamos mucho Mucho A mi tampoco es que me gusten exceso Pero en si están todas Muy pero que muy chulas Y posiblemente las acabe comprando Simple y llanamente Porque es un personaje Al que le vamos a dar muchísimo uso Así que mi recomendación Si vais a darle caña a los guildboss Comprad estas skins De hecho yo voy a comprar ya estas Porque cuando Se vayan de la tienda De tesoros sagrados Van a costar más Ahora cuesta 60 Y en el caso de que La tengamos Bueno no Las de Las SSR Cuestan lo mismo Bueno al fin y al cabo Que yo las compraría gente Sobre todo si sois tryhards En cuanto a guildboss Y finalboss Y cosas por el estilo ¿Vale? Por último vamos a ver las habilidades Luego veremos como equipara el personaje Que no es muy complicado Ya os podéis hacer una idea De Bueno para lo que está hecha Pues tampoco es que Que sea muy importante Llevarlo de otra manera Pero bueno vamos a ver las habilidades Como siempre Vamos a quitar el por dos Unos tajos Perfecto Le podría haber puesto la skin Para que fuese más bonito Por lo menos echarle un ojo Mola un montón Mola mucho las Las partículitas estas De las plumas Cuando lanzas las habilidades Recordar que mientras Estamos utilizando Las habilidades del personaje Estaríamos stackeando La pasiva Lo que pasa es que Aquí en la herramienta De práctica Pues como siempre No podemos No podemos No podemos ver Como funciona Vamos a ver la ultimate Ha dicho el AT Bueno Está chula Al fin y al cabo No es una ultimate ofensiva No hay explosiones Al final Con lo cual Pues bueno Pierde un poco de la gracia Pero si son esos cuatro turnos De resistencia A los A los CCs Vamos a ser totalmente inmunes Así que sin más ¿Cómo equiparíamos a este personaje? Gente Vida y defensa Vamos a equipar a este personaje Vida y defensa Con la máxima Con la máxima vida Con la máxima Vida posible Al fin y al cabo Para stackear Más y más Y más puntos En los final boss En los guild boss Y cosas por el estilo Y no hay que complicarse Mucho más El máximo ataque En sub stats La máxima defensa O resistencia En sub stats Al fin y al cabo Que te hagan paciencia En muchas situaciones También es importante Pero la defensa También está al CC Así que bueno Siempre podemos tirar Un poquito más por ahí Y la máxima vida Posible en sub stats Hasta aquí el análisis Gente Espero que os haya gustado Todos a subir a vuestras elates Porque merece la pena De verdad Es un pedazo De personaje Y la verdad Es que muy posiblemente La vamos a utilizar Prácticamente todos El hecho de que La hayan regalado Es un gran detalle Ya sabéis mi opinión Respecto al banner Es una pequeña guarrada Pequeña no Es una gran guarrada El hecho de que La hayan tenido que poner En el banner Junto con Gouzer Verde Porque es un completo baiteo Nos regalan a los personajes Pero luego estamos Prácticamente obligados Sobre todo los que No tengáis a Gouzer Verde A tirar en un banner El cual Los personajes Cabeza de cartel Pues ya te los han regalado Y en muchas ocasiones No Te van a salir más Y ya lo pudimos ver El otro día en el directo Así que nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre podéis pegarle Un pedazo de like Muchísimas gracias Por el apoyo a los vídeos Compártelo si te ha gustado Y suscríbete Para más contenido diario De Seven Deadly Sins Gran Cross Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!